Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras. Ahora, hoy voy a hablar sobre tres temas y voy a empezar comentando cuáles son realmente los fundamentos de XRP, qué hay detrás de XRP y cuál es mi perspectiva en cuanto al uso de XRP porque creo que es fundamental empezar por aquí. Vamos a hablar también de Dogecoin y vamos a hablar de Zookeeper, de qué es la DeFi y cómo se está desarrollando. Antes de seguir hablando de finanzas, os recuerdo que soy asesor financiero, que soy economista, pero nada de lo que comente debe interpretarse como una recomendación directa de acción, ni de compra ni de venta. Voy a poner como bonus un tutorial de Zookeeper, pero si queréis hacerlo bajo vuestra propia responsabilidad me podéis contactar si tenéis alguna duda y sobre todo os recuerdo que nada de lo que comente en este vídeo es consejo de inversión. Si queréis preguntarme, no hay ningún problema en que me preguntéis o por Instagram o por Telegram. Prefiero por Instagram. Vale, vamos con lo más importante del día que es este tweet que ha publicado Ripple, que publicó hace unos días, pero que os quiero traer hoy porque cuando hay dudas hay que volver a los fundamentales. Hay que realmente entender que sobre XRPL sobre el Ledger, de XRP se pueden crear monedas estables, se puede crear una CBDC, una moneda de un banco central. Es un artículo muy interesante que si queréis profundizar adelante, porque son temas que sé que no a todos os entusiasman, pero sí que el resumen es, se permite que los bancos creen monedas estables, se permite que a través de un mecanismo de colateralización o de respaldo, no sé si está bien dicho colateralización, dejadlo en los comentarios porque seguro que algunos sabéis más que yo al respecto. Es una traducción literal, pero no sé si está bien dicho. Bueno, ahí queda. Respaldo sí que sé que está bien dicho. Entonces, todo lo que son stablecoins es el futuro, porque yo puedo tener euros en mi banco, pero ¿qué utilidad tienen? ¿Qué conexión tienen, por ejemplo, una blockchain? Cuando hice la consulta del Banco Central Europeo, que me mandaron un correo, me dijeron puedes contestar una serie de preguntas. Todo esto porque les pregunté sobre este tema, sobre las TBDCs, sobre XRPL y me dijeron, bueno, responde a estas preguntas si no te importan, y yo le respondí. Una de las cosas que dije fue que el euro digital puede servir a través de una red mayorista a los bancos, pero los bancos muy probablemente acaben emitiendo moneda estable por su utilidad. No quiero entrar tampoco en detalles técnicos, pero ahí queda lo primero que quería comentar hoy. Yendo al tema de Dogecoin, una reflexión filosófica. Reírse realmente es un asunto muy, muy serio. Elon Musk ha estado haciendo la broma, pero ya llega un punto en que hay que ser serio, hay que ser sensato, y como digo en otro tuit, recoger beneficios puede ser buena idea. De hecho, mucha gente me comenta que está recogiendo beneficios de Dogecoin, que más o menos ya tienen medido el patrón, y era lo que os decía ayer. Ayer estaba comentando que muy probablemente hubiera una corrección en Dogecoin. ¿Vale? Vemos esta subida totalmente exponencial, y cuidado con estas cosas, porque luego se dan la vuelta. Vamos a echarle un vistacillo en una hora. Bueno, ayer decía algo así como que podía empezar la corrección, y bueno, ya está dejando mínimos decrecientes, así que dinero que va a XRP, entre otras. ¿Vale? Muy importante entender que las correcciones son necesarias, son normales en un mercado altista, y que, por supuesto, puede haber monedas que suban antes, monedas que suban después, y normalmente, ahora lo vamos a ver, cuando sube Dogecoin, suele señalar que detrás, después, viene el resto. Vamos a echar un vistacito a XRP en el corto plazo, y como veis, aquí tuvimos una distribución caída. Esta corrección hacía falta, porque subimos súper fuerte, subimos muy rápido por esta zona. Entonces, si hay ya por aquí unas mechas, tampoco es un gran, gran, gran problema. Sí que es verdad que subió con demasiada fuerza por esta zona, y que hacer una corrección tampoco es nada del otro mundo. Como vemos, esta vela actúa de imán. Si hay una vela de estas, por eso se venden resistencias, porque va a llegar un punto en que probablemente vuelva y tengamos una oportunidad de compra. Esto normalmente se suele llamar CAPS. En criptos no hay CAPS como tal, porque no cierra el mercado, entonces no hay CAPS como tal. Sí que lo hay, por ejemplo, en futuros. En el futuro de CME, que algunos sonará, sí que hay CAPS y se han utilizado para hacer algunos análisis. Pero en general, ya digo, la heurística, la forma rápida de pensar, es que si sube muy fuerte, luego también va a corregir muy, muy fuerte. Es lo que hemos tenido. Y sí que estaba comentando en el vídeo de ayer que estábamos en esta situación. Estábamos por aquí y yo decía, no sé si conseguirá romper la resistencia, debería haber una confirmación. Y la acabamos teniendo por aquí. Ya en Telegram lo actualicé, por eso os recomiendo estar en Telegram. Lo actualicé y aquí ya vimos una confirmación para seguir subiendo. Sí que es verdad que luego volvió al soporte, pero son mínimos crecientes. Cuando hay mínimos crecientes, muy probablemente sigamos en la tendencia. Y de hecho es lo que ha acabado pasando. A grandes rasgos lo que podemos hacer es trazar una línea de tendencia y ver que sí que se está respetando. Ahí ajustando un poco. Sí que se está respetando. Entonces, eso os quería comentar. Muy importante el tema de no entrar en pánico y de coger perspectiva. Hacía falta una corrección al igual que tuvimos por aquí y sobre todo al igual que tuvimos por aquí. Si medimos cuál es la dimensión, en cada caso tenemos que corrigió un 22% y ahora está corrigiendo un 27. Un poquito más, pero si cogemos el cierre de vela tenemos realmente un 16 y tenemos que aquí cerró un poquito más abajo. Tenemos entre el 14 y el 15. Vale, tampoco es un gran problema. Ya lo hemos tenido y ya hemos tenido estas correcciones. Y ahora vamos a ver el fractal de Dogecoin con XRP. Como vemos ya desde 2014, primero suele arrancar Dogecoin y luego detrás va XRP. Es como que Dogecoin empieza a llamar la atención y luego el personal empieza a ver noticias como la que os acabo de comentar y después, inmediatamente después, va a XRP. No pasa del todo exactamente, porque a lo mejor empieza a subir Dogecoin y luego sube XRP, pero sí que es un buen indicador. Por ejemplo, en 2017 a finales se arrancó Dogecoin y después fue XRP. Y como veis, mucho dinero de Dogecoin acaba yendo XRP porque empiezan con el meme, empiezan con las risas y luego dicen, bueno, ahora en serio vamos a invertir en cosas serias que tengan futuro. ¿Qué podemos esperar? Pues que, por ejemplo, en esta zona tendríamos arranque de Dogecoin, dinero que va a XRP y también pasa con otras monedas que tampoco tienen tanta utilidad. La gente luego descubre XRP y en general XRP se descubre con retardo, se descubre un poquito más tarde, se descubre después de haber estado comprando y vendiendo otras monedas. Y acabamos concentrados en lo realmente importante. Y diréis, oye, es que XRP está en un follo muy grande con la SEC y ¿cómo va el tema? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué está pasando? La realidad es que ahora mismo en la SEC hay un follón impresionante, hay un caos tremendo porque están entrando en terreno peligroso. Están entrando en un terreno en el que no deberían entrar, que es salirse de sus competencias. La SEC tampoco es todopoderosa, no es un organismo como pueda ser, no sé, un gobierno de un país totalitario. No voy a decir ningún ejemplo. Pero sí que es importante entender que no se estuvo señalando XRP como security siempre. Ya el propio comisario Tenreiro destacó que solamente los XRP que estaban vendiéndose desde Ripple caerían dentro de la consideración de security. Por lo tanto, no habría ningún problema en venderlo en un exchange, en vender XRP en un exchange. Por lo tanto, eso ha quedado bastante claro. Y simplemente recordar que la SEC tiene como misión proteger los intereses de los inversores minoristas y ahora mismo lo único que están haciendo es entorpecer que se pueda comprar XRP en los Estados Unidos o en países que están afectados por Freyo, entre ellos España, por el tema de Coinbase. Por eso se pone tanta atención en Coinbase y no tanto en Binance US o en Kraken US. Entonces, todo esto es muy importante recordar. Luego, también tenemos como noticia que ha habido una carta que se ha remitido desde Ripple y que básicamente destaca lo que os comento de que la SEC está entrando en terreno peligroso y está yendo más allá de sus competencias, incluso rompiendo o infringiendo normativas federales que no les permiten entrar en otras jurisdicciones. Bueno, aquí vais a tener el documento si le queréis echar un vistazo y el resumen es ese, que al parecer la SEC está entrando en un terreno en el que no debería entrar y que tampoco están haciendo su trabajo debidamente. Así que bueno, le podéis echar un vistazo. Lo que os comento está al final, en conclusiones. Y nada, simplemente es lo que os puedo contar. La verdad es que están trabajando muy bien el caso desde Ripple y desde la defensa de Pratt y de Chris. Así que vamos por el buen camino. Bien, en la línea de que no hay mejor forma de entrar en estos mercados que con un poco de humor, con un poco de diversión, aquí tenemos la piscina de XRP con One, ¿vale? Y que vais a tener ahora el tutorial para saber cómo se hace. Insisto, bajo vuestra propia responsabilidad y sobre todo es un proyecto que están haciendo. Entonces, cuidado con estas cosas porque luego pasan sustos. Esperemos que no haya ningún problema. Yo creo que no va a haber ningún problema, pero bueno, ahí queda. También tenemos a Elon Task, el elefante que han traído aquí al zoo. Y nada, no quiero extenderme demasiado. Si queréis consultar alguna cosa, ya os dije que estoy en proceso de reestructuración de Patreon y de mi asesoría. Así que me podéis preguntar por Telegram o por Instagram. Un abrazo a todos y vamos al tutorial. Vamos a empezar con la explicación de cómo funciona OneSwap más allá de XRP, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, conseguir zoo, que es el token que tengo aquí listado, tendríamos que cambiar one por zoo, ¿vale? También puedo hacerlo, por ejemplo, con XRP. Puedo comprar zoo con XRP, ¿vale? Vamos a poner 10 y a ver qué nos saldría, ¿vale? Nos sale un impacto sobre el precio muy alto, ¿vale? El tener que cambiar a W1 y luego a WASP y luego a zoo nos sale muy caro. Entonces, por eso necesitamos one. Y también necesitamos que haya liquidez, ¿vale? Necesitamos que haya suficiente liquidez, ¿vale? Para que el impacto sobre el precio sea menor. Han ido un montón a vaciar la piscina y así estamos. Por eso necesitamos crear pools de liquidez, ¿vale? Hacen falta muchos pools de liquidez y de momento veis aquí que tengo one BTC one, ¿vale? One BTC one. Y también podemos crear piscinas o podemos añadir a las piscinas que ya existen. Como veis, abajo del todo tenemos a W1, W1XRP. Tenemos también W1 Ethereum, W1 BTC, ¿vale? Con W1 y, bueno, no tenemos todavía a zoo. Pero bueno, sí que tenemos que recordar lo que comentaba en el vídeo de ayer. Así que echadle un vistazo si no lo habéis visto ya. Otro día hablaré de W1 y hablaré de la gobernanza. Aunque como este canal se centra más en las inversiones, sé que no os interesa tanto. Pero bueno, ahí queda, ¿vale? Luego en cuanto al zoo. Veis que aquí tengo ya algo de zoo, ¿vale? Del token que se podría quemar, por ejemplo, para comprar este cofre, ¿vale? Nos cobrarían 4.000 zos y luego nos irían dando tarjetas, ¿vale? Nos irían dando tarjetas, ¿vale? En forma de NFT, ¿vale? Los coleccionables que luego los podríamos usar para asociar a nuestras piscinas, ¿vale? Yo tengo aquí una piscina que, como veis, tiene ya sus recompensas. Y voy a explicaros cómo se haría con la piscina de Elon Musk, ¿vale? En vez de Elon Musk, Elon Musk. Vale. El primer paso sería añadir liquidez, como explicaba en el vídeo de ayer, ¿vale? A través de la compra primero de un token, como pueda ser BTC, y después me vendría a farming. Buscaría la piscina que quiero, ¿vale? En este caso he cogido Bitcoin por la risa, no por otra cosa. Y sería aquí deposit, ¿vale? Una vez hecho el deposit, me vendría a Zookeeper porque ya tendría los tokens de WSLP, ¿vale? Esto es Liquidity Providing Wasp Token, ¿vale? Entonces, vamos a darle a Deposit y debo tener la aplicación de OneSwap, bueno, de One, ¿vale? Abierta, ¿vale? De OneChain. Se puede hacer también desde la aplicación de ordenador, ¿vale? Podéis descargar la aplicación de ordenador y hacerlo desde ahí, aunque ya sabéis que yo soy más fan del leche, ¿vale? Vamos a darle a Deposit. Como veis, aquí tengo ya algo de tokens. Le puedo dar a Max sin ningún problema. Y voy a darle al máximo periodo posible. Son 180 días y voy a tener este boost, ¿vale? Voy a tener algo más de tokens por tenerlo bloqueado más días, ¿vale? Aquí me sale la pestaña para confirmar y lo voy a confirmar en el letter, ¿vale? Hay que confirmar la transacción en el letter y una vez confirmada vamos a tener este periodo de bloqueo. También podéis dejar a cero, puede que os interese no tener nada de periodo de bloqueo. Lo estoy haciendo por, bueno, por mostraroslo. Y, bueno, vamos a confirmar que queremos añadir liquidez. Ojo, de la piscina de liquidez que ya tenemos creada. Simplemente lo que hacen en Zoo es reinvertir esa liquidez, ¿vale? Como veis, aquí está todo, ¿vale? Ya está todo preparado para simplemente darle a validar, ¿vale? Le doy a validar y confirmo la transacción. Le voy a dar a confirmar y le tengo que dar en el letter. ¿Por qué en el letter y por qué es importante tener un letter? Porque así estoy sellando yo, estoy confirmando yo la transacción, ¿vale? Entonces, importante lo que os comento de firmar yo directamente la transacción. Bueno, vamos a refrescar la página a ver si se ha realizado el depósito correctamente. Y, como veis, ya nos sale con las gafas de sol y nos sale con el comentario de que podemos añadir una tarjeta, ¿vale? Una Boost Card para que haya una aceleración de todo el proceso. Bueno, aquí añadí bastante más y dejé ya un día y pico, ¿vale? Así que por eso también veis mayor cantidad. Aquí empezaremos a ver cuál es la cantidad que nos corresponde y si le damos a Harvest lo retiramos, ¿vale? Podemos retirar los beneficios. También deciros que el API varía mucho, varía dependiendo de la oferta y la demanda y nada, simplemente que echéis un vistazo, por ejemplo, al multiplicador, ¿vale? Porque nos interesa bastante que haya un multiplicador alto. En XRP hay un multiplicador alto y en WASP1 hay también un buen multiplicador, ¿vale? Aunque no sea tan alto el API, luego por el multiplicador nos puede interesar bastante, ¿vale? Entonces, echadle un vistacillo. Otra cosa importante es que ZOO acaba de salir, ¿vale? Ha salido hoy, por eso también estoy grabando el vídeo. Así que, dicho esto, aquí dejo toda la información. Como veis, ya está generando tanto ZOO como WASP. Y cuando quiera retirarlo, cuando pasen unos días, podré darle a Harvest. A nivel tributario interesa darle a Harvest lo mínimo posible y ya sabéis, a nivel sobre todo de experimentación. Como veis, cambia el color del marco. Me parece brutal, ¿vale? Me parece todo un invento maravilloso. En breves tendremos Market, ¿vale? Todavía no está, pero si lo ponen en cuanto esté, pues lo traeré, ¿vale? Podéis mirar la documentación para más explicaciones, para más detalles, ¿vale? Aquí nos dicen que ZOOkeeper es una plataforma para farmear, ¿vale? Y obtener incentivos en forma del token de utilidad ZOO, ¿vale? A mayores del token OneSwap Liquidity Provider Token. Y, bueno, al final estamos reinvirtiendo esos beneficios, ¿vale? Estamos haciendo esa reinversión a través de ZOO. Es un token muy interesante, personalmente me gusta mucho, ¿vale? Porque lo de gamificar puede parecer coña o puede parecer que es todo a risa, pero no. La verdad es que es algo muy interesante porque así le echas un vistazo y lo vas supervisando, ¿no? Aquí vamos a ver en breves los NFT Boost Card que cuando estén, pues lo comentaré. Se pueden comprar con distintos tokens, así que hay que estar pendientes, ¿vale? Hay un mecanismo de quema para reducir el supply máximo. Todo esto lo podéis cacharrear si queréis, podéis profundizar, vais a tener los links. Hoy sí, desde abajo, ¿vale? Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.